La existencia del ser humano es un misterio, ni la ciencia ni la religión no ha podido explicar de dónde vienen los seres humanos. Lo más corto que tenemos aquí en nuestra América es la llegada del hombre a América misma. Se supone que entró por el estrecho de Bering, ya para no ser más largo de su historia, pues entre esas llegadas vinieron muchas tribus, muchos grupos indígenas. Entre ellos eran Chalcas, Xochimilcas, Acolhuas, Tepanecas, Matlacincas, Chichimecas y Aztecas. Las siete tribus nahuatlacas. Era una familia. Nos vemos pronto. Aquí estamos. Ahí te dejo mi matito. Ándale pues. ¿Cómo se llama? Usted no se opure. Ahí tiene todo lo que usted quiera. Hasta luego. Todo lo que tenga aquí es de usted. Hasta luego. Eran siete tribus nahuatlacas que llegaron al Valle de México. Otra vez. Chalcas, Xochimilcas, Acolhuas, Tepanecas, Matlacincas, Chichimecas y Aztecas. Los penúltimos que llegaron son los Chichimecas que se asentaron en Texcoco de Morres, hoy Estado de México. Y entre ellos el rey poeta que hizo historia se llamaba Netzahualcoyotl, que significa lobo que ayuna, no coyote hambriento. Es cosa muy diferente. Coyote, hambriento, casi es una ofensa. Es lobo que ayuna por cuestiones espirituales. Bien, ese joven, ese muchacho llamado Netzahualcoyotl hizo un poema a su madre. Y una madre merece la admiración y el respeto, nuestra madre tierra, nuestra madre física, y le hizo este poema, se llama Madrecita. Madrecita, en Náhuatl dice así, En español dice, Madrecita, cuando yo muera, entiérrame junto al fogón, y cuando vayas a hacer tus tortillas, ahí llora por mí. Y si alguien te pregunta por qué lloras, contéstale tú, la leña está muy verde, y el humo me hace llorar. Netzahualcoyotl. Es preciosa nuestra historia, ¿verdad? México es una hermosura, México es bendito. Nuestros pueblos... Y vamos en la madre de todos, ¿por qué es la descuartizada? Eh, Coyote, aquí se supone que se fue descuartizada porque simbólicamente una madre se hace a pedazos por sus hijos. Y hay un esto, perdón, sí, a tú, perdón, sí. Creo que no la descuartizada. Uno, dos, tres, cuatro, y cuatro de este lado son ocho. Entonces tenemos de ocho, este es de doce, este es de diez, este es de catorce, este es de veinticuatro, aquí hay de catorce, catorce, y este es de diez. Entonces, cada maíz, pero hay muchísimos que ha recogido mi amigo de México, intercambio con campesinos, le regala él de los que tenemos aquí y ellos les dan. Entonces, este tiene ocho carreras, este es el clásico maíz pozolero. El cacahuacintle, ¿no? Perdón. Cacahuacintle sería. Algo así, exactamente, y hay blanco y hay morado. Pero entonces, este se le llama, estos son los tigres, este es un tigre de un pueblo llamado Chiquilistlán, Jalisco, de un amigo llamado Camilo, nuestro amigo Camilo. Y vamos a ir a Chiquilistlán. Muy bien. Está en proyecto. Este es un maíz que está en peligro de extinción en México, se llama maíz dulce, con el que se extrae la famosa miel caro. Este es el maíz dulce, si usted lo mastica es dulce. Y con este se hace el dulce llamado Ponte Duro. Este es el maíz dulce. Este es un maíz amarillo, ya recogido, y este, aquí de nuestros lugares, pero hay muchos, a estos se le llaman pipitillo, fueron pipitillo por aquí. Más o menos es este, a ver, este que está acá. Este, este, ¿sabes por qué se distingue? Porque tiene un piquito también aquí en la punta. Cuando los desgranamos, uno cuando era niño, los desgranábamos, nos pelaba los deditos, nos lastimaba ahí. Pero no hay problema, el maízito es noble. Y ya este otro se llama maíz sapo, tiene 24 carreras. Hay hasta de 26. 26 ya, lo máximo. ¿De nuevo, qué son las carreras de nuevo? Lo acabo de... Bueno. Sí, pero es que no lo grabé. Cada línea de estas se le llama carrera. Ajá. Y entre menos carreras tenga, es mejor el maíz, desde el punto de vista, digamos, alimenticio y rendidor. Pero, pues, las cualidades de cada uno son el sabor, el color. Por eso hay tortillas azules, moradas, rojas, blancas y amarillas. O sea, menos carreras es más anchito el grano. Exactamente, entre menos carreras, por lo tanto, hay más posibilidad de que exista más número de maizitos. Perdón, menos número de maizitos, pero más anchos. Entonces, estas son las famosas carreras. ¿Qué pasó 8, men? Y es el más fino, el de 8. Entonces, para ser nosotros, ¿sabes qué? Criollamente, nosotros podemos... Criollo es una planta, normalmente los animales o los seres humanos, criollo, es un hijo de español que nació aquí en México y que aquí vive. Eso. Pero nosotros aquí en nuestro México les llamamos, creo yo, a un maíz que es autóctono que hace, que se ha criado ahí desde hace mucho tiempo. Y nosotros podemos hacer cruzas. Cuando tú dices, bueno, quiero hacer una cruzita, recoges de este y de este y vas a hacer una nueva línea. Entonces, la milpa tiene arriba la espiga y abajo el jinote. Entonces, si yo quiero que este sea la mamá, la capo, le quito las espigas. A todo ese surco le quito las espigas y dejo las espigas de este, que va a polinizar a los celotitos de acá. Entonces, cae el polvito y lo poliniza y de esa manera se hace una cruza. Es una cruza. Y la mara... Es una nueva... Es una nueva línea. Es una cruza. Y para eso, obviamente, hay que plantarlos juntos. Sí. Entonces, tú puedes sembrar cuatro de este y uno de este, que va a ser el papá. Cuatro hembras y un papá. Porque la planta en sí es de dos sexos. A eso se le llama monoico, que en griego significa de una sola casa. Porque en una casa está el papá y la mamá. Bien. Entonces, eso es cruza. Pero cuando se habla de híbrido, normalmente nuestros científicos o agrónomos están equivocados. Hablan de hibridación, pero está mal. Híbrido es cuando usted pone en acción a dos líneas diferentes. Me refiero, por ejemplo, a un burro y una yegua. Deja, busco un ejemplo. Pues el burro y la yegua da mula. Ese es un híbrido. Pero una cosa es que son dos especies diferentes. Ese es un híbrido. Y no es fértil. Y si es, puede ser mula macho o mula hembra. Pero si usted agarra un caballo y una burra, su producto se llama burdégano. Y es burdégano macho o burdégano hembra. Pero sigue siendo un híbrido. Y si agarra un león y una tigresa y los cruza, también son de especies diferentes. Por lo tanto, también el producto será un híbrido. Y se llama leogre. Pero si agarra un tigre y una leona, se llama tigre león. Y sigue siendo híbrido. Pero en el maíz no se puede hablar de híbrido. Son cruzas. Porque son de la misma especie. ¿Verdad? Entonces, quedó fácil y claro. Se llama cruza. Es una cruza. Son cruzas. Y usted puede hacer las que usted guste. Pero lo maravilloso es que cuando hace una cruza o una hibridación, los productos son más grandes y más fuertes que sus propios padres. Por eso la mula es más fuerte que un caballo. Y más resistente. Entonces los ingenieros... Cuando usted ya tiene el híbrido, hablado del híbrido, hablando de las especies mula y la mula, ya no se multiplican ellos. Pero en las plantas, en el maíz, se puede nacer y producir, pero va a regresar a sus orígenes muchos de ellos. Por eso tiene que cultivar muchos, sembrar muchos, y elegir uno de los más bonitos que le gustó para seguir su línea. Y sigue sembrando, pero ya no más de ese, de ese, de ese. Y ayudarle, ayudarle, hasta que tiene su propia línea. Y usted tiene derecho de ponerle su nombre, su apellido. Entonces, cuando los agrónomos hablan de semillas híbridas, de melón o de sandía, ¿a qué se están refiriendo con esos híbridos? Sí. O sea, están utilizando mal la palabra, ¿no? Están utilizándose mal, lo acabamos de explicar por qué. Híbridos es cuando se cursan dos especies diferentes. Entonces, cuando hablan de híbridos, sobre todo en el maíz, es lo más común, están equivocos. Y ya en el melón y la sandía, pues, digamos, peor tantito. Porque para hacer, por ejemplo, fíjense una cosa muy interesante. Por ahí tengo un ciruelo. Este es un ciruelo espondiamombín. Es una ciruela mexicana de hueso. Y son muy riquísimas. Pero esa ciruela, y si tengo un mango, se pueden hibridar, porque son de especie diferente. Pero son primitos, hermanos. Pertenecen a la misma familia. Y por esa cualidad de pertenecer a la misma familia, hay posibilidades de que sí intercambien genes. O sea, se fecundan. Pero, entonces, es la ciruela que fecunda al mango, pero más común es que el mango fecunde a la ciruela. Porque son primitos, hermanos. Y sale un híbrido. Entonces, se llama cirulango o manciruela, ¿no? Todavía no hay en qué ponerle. Pero da un fruto. Es, ¿qué pasó? Es un mango con sabor de ciruela. Pero es híbrido, verdadero. ¿Cómo ven? Hecho. Entonces. ¿Dónde? ¿Usted ha comido de esos? No lo he comido. Lo tenemos registrado. En Oaxaca se dio. Pero es fácil. No es difícil hacerlo. No es que aquí no tengo todavía plantas. Traje ese con esa finalidad de enseñarlo y publicarlo en internet, así en YouTube o en Facebook y en otros medios, para que vean que se puede hacer cosas maravillosas con las plantas. Por ejemplo, este árbol. Este árbol es una hembra pura. Entonces, le mataron a su esposo, a su machito, pero nos traían el polo en las abejas y seguro murió su machito y ya no da el fruto ahorita. Y tenemos otros árboles que son macho y hembra al mismo tiempo, llamados hermafroditas o puros machos. Entonces, esos machitos sí son buenos que de vez en cuando existan. Lo mismo pasa con el papayo. Este papayo tenemos machos, hembras y hermafroditas. Déjame, estoy aquí de ahí. Ahí está. Por favor, gracias. O sea, esta es una planta, ahorita no se le puede ver el sexo, pero es una famosa papaya, carica papaya. Y hay macho, hembra, y aparte hay el macho y hembra a la vez, que es el hermafrodita. Entonces, cuando se siembran estas plantas, por eso siembran de a dos, para asegurar que mínimo hay un machito de vez en cuando. Porque si siembran puras hembritas, también les hace falta el poli y no darían fruto, si no estuviera el macho, si son hembras puras. Es por lo que no producen. Exactamente, no dan. Entonces... Pero ¿cómo te das pita de un hembra y un macho? Ahorita les mencioné que ahorita no podía, pero en cuanto dé la flor, la distingo porque la hembra da la flor pegada, pegadita. Y ahí están las bolas pegadas. Y el macho da la flor largota, de cuervo. Como la calabaza, algo parecido. Ándele, ándele la calabaza. Ahorita vamos a ver allá abajo, tengamos calabaza, y nos da la calabaza, es larga, el pedúnculo, que se utiliza para hacer quesadillas. Ahí tengo, dénme la bote ahorita, para que vean, la lo parece. Mira, la tita de calabaza, la de melón, pepino y sandía, que son primitos hermanos, nos da una flor corta, pegada a la guía. Esa flor corta, es muy semejante a esta, pero esta es el macho, y tiene polen, la otra no. Entonces la vejita anda aquí, los insectos, y van y polinizan, y fecundan a la flor hembra, y la fertiliza, y entonces empieza a formarse el fruto. Pero este machito, ya cumplió su función, y se seca. Pero los pueden utilizar, para hacer quesadillas. Muy rica. Entonces, ahora, aquí está el jitomatito, y también ya tiene sus florecitas. Pero este jitomate, tiene flor machito y hembra, al mismo tiempo, o sea, son hermafroditas, y solito se fecunda. El frijol también. El frijol no permite, que nadie lo fecunde. Él se fecunda solito. Dice, aunque ya esté un rojo, un amarillo, un verde, no, 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 a mí no venga, nada. La planta que es negra, es negra toda su vida, todo su tiempo, todos esos cien años, o mil años. No se cruza. No permite que se cruce nadie con ella, ni de sus propios parientes. Entonces, y lo que no pasa en el maicito, por eso vemos mazoquitas, con maíz rojo, blanco, tintito, etcétera, porque se hubo una cruza. Y en el frijol, no. El frijol que es morado, es morado todo, todo el tiempo. Y el negro, el negro todo el tiempo. Él se autofecunda, está cerrado a su flor, y no permite que llegue el polen. A no ser que usted haga, el truco de abrirlas, y irlas a fecundar, como que indice a fuerzas. Es precioso. Porque ¿cómo sacan nuevas variedades de frijol? Por eso que le acabo de mencionar. ¿Pareciendo la vaina? No, no la vaina, sino cuando está en flor, cuando está en florecita la planta, trae el polen, y le pone del otro, que fue la esticilopitura. Trae el polen con un pincel, y se lo coloca aquí, en el estigma. ¿Trapeo absorbe entonces? Sí, claro. O sea, el estigma, se llama estigma la parte que está abiertita. Pongo los tres dedos, porque así están los cabellitos del elote. Entonces, del estigma sigue el estilo, y luego el ovario. Y todo eso se llama pistilo. Es la parte hembra. Entonces, el polencito que llega, por ejemplo, todo adquirió sentido. Y el polen lo atrapa, y ya entra por aquí. Viene siendo estigma, estilo, y lo va a fecundar, da la nueva semillita. ¿Verdad? Entonces, así es como se hace esta maravilla, que es la fecundación. Y eso vamos a hacer ahorita, vamos a hacer unos dos, tres módulos. Si podemos ser uno, o entre dos personas, un módulito, para que sientan lo que es trabajar la tierra. Al rato que llega el motocultor, a ver cómo le hago para conseguir, porque la gasolina, no había aquí en el pueblo, pero, ¿cómo le hago para conseguirla? Porque me preguntaba, me decía, Ramiro, aquí no hay cocinera aquí. Rodrigo, Rodrigo, es el acuyo, yo pago la gasolina, porque ese es, yo sé que aquí en el pueblo no hay, tenemos, aquí me preguntan, la hembra, con unos barcos más resistentes, a la sequía, a todo, y es lo que nos venden, como semilla de dos mil, tres mil pesos, el costal. Pero bueno, estaban, yo, el otro día, supe de, algunos que le ponían, una bolsa de estraza, pues, al maíz de la región, que era un criollo, pues, que no se llama, que no debe ser así, pero, entonces, hacían que la semilla del maíz, este que venden, las compañías, que tienen ciertas mejoras, entonces, polinizara las demás, y entonces ahorraban bastante, en la compra de semilla. Sí, pero, ha de cuenta que eso lo hacen las transnacionales, para poder vender. Ah, ok. De Bacalba hacían los campesinos, para poder mejorar la... No, de hecho, por ejemplo, esos maíces, los puedo purificar así, si yo quiero mantener mi línea pura, y si los siembro todos juntos, los puedo tapar, este, el, 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 tapear el polen, y autofecundar, y lo vuelvo a tapar, para que mi, mi línea se purifique más, y no se me cruce uno con otro. y la técnica que tú haces, por ejemplo, eso que acabas de decir, oiga, este, tiene polen ya, y ya está el filote, pero, ¿lo tapas, eh, tiempo antes, o qué? Yo lo que hago es que lo siembro con tiempo, por ejemplo, le doy 22 días, por ejemplo, si hoy sembré, el, el sangre de toro, dejo 22 días, y, y no lo tapo ni nada, o sea, dejo que la naturaleza haga su función solita, a los 22 días, empiezo a sembrar el otro, igual, este, pasa los 22 días, y empiezo a sembrar el otro, para que no se me cruce ni uno con otro. ¿Por qué 22 días? Porque es el periodo que, que se tardan, hay unos tardíos, hay unos tempranos, pero es el tiempo que, por ejemplo, pasa la maduración, en este caso, de la espiga, o sea, que ya, si el primero lo sembré, a los 22 días, se podría decir, son 22 días que está, para que la, la espiga madure, y suelte todo el polen, y si el otro, lleva 22 días de, de tiempo, el otro apenas, va a empezar a soltar la espiga, entonces, no, no hay manera de, de que se polinice, porque el otro ya soltó el polen, y el otro apenas, va a empezar a soltar, como quien dice los, el jilote, se podría decir, que es lo que se va a hacer. O sea, es la manera natural de, exactamente, sí. Por eso lleva ese tiempo, para que, exactamente, y aún así, se cruzan. Ahí, ahí se puede ver también, de que, ese es un maíz híbrido, puede decir, pero no es híbrido, es de su misma línea, que se va haciendo. Exactamente. está por picante. Está por picante. Está asegurando, eso es lo que hacen las empresas tradicionales, tratar de acabar con estos maíces criollos, para ellos vender lo que a ellos les interesa, que es su propia creación. Y una cosa muy, muy importante, esos maíces, han sido probados genéticamente, los están, como drogando, para que sean resistentes, a sus propias, pesticidas, herbicidas, fungicidas, todo lo que diga sida, es muerte, pero esos maíces, ya los están haciendo adictos, y todo lo demás, lo matan, por eso, cuando ahorita, vayamos a ver el potrero, va a darse cuenta, que ni siquiera otras plantas, pueden nacer, nada más, nace su maíz, porque la tierra, ya le hicieron adicta, y si usted dice, bueno, yo quiero sembrar, incluso nos hemos visto nosotros mismos, las personas, ya no pueden sembrar frijol, en su terreno, ahora tienen que comprarlo, a fuerzas en la tienda, porque ya envenenaron, sus terrenos, si usted siembra frijol, se le muere, porque la tierra está intoxicada, la gente ya es consciente, en esta región de eso, no se dieron cuenta, pero nosotros los explicamos, pero, como uno empieza en su pueblo, pero se intoxicó la tierra, por haber puesto herbicidas, exactamente, aquí, venden un periodo, ahí dos, tres años, tres años o más, pero como diario, le están echando, pues está bien intoxicada, aquí, ¿qué es lo que impera, el glifosato? Todo ese tipo de productos, los herbicidas, los gramosones, los esterrones 47, este camine 4 guión D, que son los nombres científicos, o técnicos, o químicos, pero esos venenos, fueron utilizados, fíjate dónde, en la guerra de Vietnam, pero tenían miles de millones, de litros guardados, en los desiertos, de Estados Unidos, yo sé que estaban en Nevada, en Estados Unidos, pero miles de millones, iban y fumigaban la selva, para que se cayera la hoja, y poder ver a los enemigos, y los a matar, y se echaban otros tipos de productos, para envenenarlos, pero con esos herbicidas, que iban a tumbar, a la hoja de las selvas, dijeron, no hay donde vendérselos, y el único tarugo, que les compró todo eso, fue México, en los años 70, 60, 70, y a eso le llamaron, revolución verde, si a fuerzas vendían, sus herbicidas, sus semillas, pero eran tratos, que a fuerzas, tenían que comprar, los presidentes de la república, a los corruptos, de Estados Unidos, pues pienso que los corruptos, fueron todos. ¿La gente sigue dormida, en ese tema? Estamos dormidos, aquí en Jalisco. Estamos dormidos en mil cosas. En Jalisco, sí, por eso, pero en ese tema, estamos... Yo creo que sí. Simplemente aquí, por ejemplo, hay aquí, unas empresas, que se dedican a eso, y al productor, le brindan semillas, le brindan químicos, fertilizantes químicos, les brindan todo ese tipo de... O sea, gratuito, brindar... No gratuito, entre comillas, a crédito. Entonces, ya que reciben, ya que cosechan, ahora sí, a ver, pero con la condición, de que les vendan a ellos. ¿Han llegado al punto, de incautar tierras por deuda? Hasta ahorita no, pero por ejemplo, lo que sí es, de que por ejemplo, quedan con una droga, en vez de, en vez de quedar con, con saldo a favor, quedan saldo. No venden las tierras, pero venden un chivo, un caballo, un borrego, para poder pagar, lo que quedan debiendo, porque hay una canción, que se llama, el Barzón, algo así. Ah sí, y habla algo parecido, la cumbia del Barzón, la asombré con un boipando, dice que a la hora de pagar, no alcanzó, y salió debiendo, ahora ni modo, vete a trabajar, y lo mismo hacen, pero ahora, en vez de llamarse, la tienda del Barzón, se llama Monsanto, y se llama, tiene otro nombre, Monsanto, y yo... Singenta. No, Singenta. Ya es una sinvergonzada, ya a fuerza, todos los potreros, tienen el mismo tipo de maíz, ya todos. Singenta. Singenta. Entonces te dan, aquí está tu producto, si no tienes tractor, te lo mandamos, o sea, el único que pones es la tierra, y estás así. Lo mismo que hacen, en los cañaverales de Ameca, ese gran valle de Ameca, los campesinos, nomás dicen que son campesinos, pero nomás están esperando, que llegue el momento de la zafra, para ir a hacer cuentas, y mira, tanto del tractor, tanto de la chamaneada, de la semilla, de todo, del trabajo, de la máquina, de quién sabe qué, y nomás le dan su partecito, y ya nomás están ahí. En realidad no, siembran ellos, siembran el ingenio, y tienen cientos de tractores, son mil tractores. Rojo, una pregunta, en el camino hacia acá, vimos, bueno, yo no había visto, este, que ponen ahí tierras, predios en renta, eso es algo que no se ve muy bien. Mira, ¿por qué es eso? ¿Qué estuvieron hablando? ¿Qué está pasando ahí? Simplemente muchas personas, ya no quieren trabajar, por muchas razones. Por ejemplo, si yo siembro maíz también, yo como ranchero, con mucho gusto voy a hacerlo, por amor al arte, y a defender nuestro maíz, y nuestra cultura, tamales, elotes, esquites, lo que hacemos. Pero si te pones a sembrar, ese maíz, cuando haces cuentas, te sale también un poco carito, y a veces si lo vendes, apenas sales al rastro. Entonces, pero está mañado todo, porque hasta el mismo gobierno, encontraron los precios, los precios de compra y venta del maíz. O sea, a la hora de venderlo, te lo quiere pagar bien barato, y cuando te venden semillas, bien caro, aunque no sean de esas empresas, las empresas del gobierno, también te lo dan caro, y sale igual. A fin de cuentas, son casi los mismos bandidos. Hemos hecho cuentas, por ejemplo, hemos preguntado a productores, de maíz convencional, y le meten hasta 18 mil, 20 mil pesos, a una hectárea, desde manejo de tierra, fertilizantes, semillas, todo. Y la ganancia que tienen ellos, es aproximadamente, como de 23 mil, no la ganancia, lo que sacan, 23, 24, cuando mucho, 25 mil pesos. Restándole, los 18, 20 mil pesos, depende, o sea, de 5 mil pesos, para mantenerse al año, por eso es de que mejor, los dueños de las tierras, la rentan, porque ya no es redituable, sembrar así. Y en este caso, estos maíces, son orgánicos, con compostas mismos, que uno hace, tanto lentas, como rápidas, fertilizantes, también minerales, que hace uno, para las de estas plagas, hacemos fermentos, de mismas hierbas, de tabaco, de todo eso, y nada de químicos, tienen esas. Y por ejemplo, no todas esas, dan el mismo por hectárea, rendimiento por hectárea. De hecho, por ejemplo, yo ahorita tengo 16, registramos el otro día, 16 variedades, en un pedacito de 15 por 15. Ah. Ahí es donde tengo mi... Con la regla del 22, ¿no? Para mantenerlas, y de hecho ahí, ya tengo 6, 7 años, trabajando la, este, con pura, puro orgánico, ¿no? Y todo ese maíz, este, a palmas, este, que le podamos hacer una prueba, con toda confianza. Sí. En esa hectárea, que dices que... 15 por 15. No, en el 15 por 15. No, este, este, si lo saco en uno de 15 por 15. Es como aquí, ¿no? Metros. Más o menos. Yo iba a otra parte. Ajá. Y en el terreno, donde dices que sacan, 22 hasta 25 mil pesos, y se gastaron 18. En ese terreno, ¿qué otras actividades pueden hacer, que les renditúe dinero, como para que no tengan la tentación, de ir, rentar su terreno? Mire, por ejemplo, ahorita, nada. ¿Por qué? Porque el gobierno, no da cuenta, como dice Rojo, es lo que los está, induciendo, o los está condicionando, a que nomás trabajen eso. De donde vienen estas, estas maíces, es una parcela, un campo de experimentación, de Isla Bocan, que se le nombra, el Cefas, ahí lo está, impulsando la raza, el Red de Alternativas Susceptables, Agroecológicas. Sí. Y tienen el Cefas, también, que es un centro de formación, en lo mismo, y ahí tienen, por ejemplo, son cuatro hectáreas, no, no todas las siembran, siembran nomás una hectárea, porque dos hectáreas, es donde está la casa, ecológica, y es, y en dos hectáreas, es donde siembran, pero por ejemplo, una hectárea la siembran, este año, pero le echan, maíz, le echan, frijol, calabaza, sale tomate silvestre, sale, verdolagas, o sea, todo, se vende orgánico, y la otra hectárea, la dejan descansar, entonces, ya cuando sacan, el producto de esta cosecha, le ponen, le siembran, ya sea, garbanzo, o alguna leguminosa, para también, que aporte, nitrógeno al suelo, y en esa hectárea, han sacado de costos, ya por ejemplo, de lo que sale, este, han sacado, de costos así fijos, han sacado hasta 80 mil, pesos, en una hectárea, de tomate silvestre, y demás, de todo, o sea, de todo lo que sacan, de todo lo que venden, ajá, de todo lo que venden, de todo lo que venden, ya le hemos preguntado, cuántos hay en el año, oye, cuánto es lo que inviertes, dice, el trabajo máximo, lo que me gasto, son 6 mil pesos, porque la misma semilla, es la que se siembra, no la tengo que comprar, sino que se le, se le, todo, exactamente, no más para darle, lo que le, no, lo que le nombran, la rastra, la rastra, nada más, ajá, y ya todo lo demás, es manual, ya sea con caballos, o hasta manual, ahí sí ya se nota una ganancia, sí, exactamente, entonces ya ahí está la diferencia, ese método dices, que es de la raza, así se llama, o como se llama ese método, es una red, es una red, grande de grupos, digamos, de producción agroecológica, ajá, y en esto está metido, Jair Morales, de hecho, el 19 y 20 de este, va a ser el encuentro del maíz en el salto, en un grupo denominado el salto de vida, ahí se hace, por medio de la raza, cada año se hace el encuentro del maíz, donde los productores que estamos defendiendo nuestras semillas, vamos y las exponemos, e intercambiamos semillas para el que guste sembrar, vienen de otros estados, sí, vienen de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Nayarí, Veracruz, y por lo regular son indígenas, ustedes vienen a compartir sus experiencias. Estas semillas que tú estás purificando y cuidando, ¿las tienen también a la venta o no las tienen? Eso ya, por ejemplo, depende, aquí en el municipio de Islaucán, un pueblito que se llama La Cañada, un señor también que anda en eso, pero él se ha dedicado más al negro, y a un blanco que no lo traje ahorita, pero llegaron unos de, de Monterrey, ¿vieron su parcela? Porque, vamos, pasas y luego ves que no es maíz convencional, sino que hasta la misma milpa está morada, o sea, el farol está morado, todo se manifiesta de otro modo, llegaron y le dijeron, oiga, ¿cuál maíz sembró? No, pues que maíz negro, ¿y cómo lo está sembrado? ¿no? Pues orgánicamente, porque él tiene lombriceras, y saca humos, y saca lixidiado y todo, le pago a 17 pesos el kilo, el que saque, pues el señor, pues a la vez, le brillaron los ojos, y dijo, pues, está bien, está bueno, ¿no? Trato hecho. Se lo vendió, creo que le salió tonelada y media, de lo que tenía sembrado, de ese maíz negro, al siguiente año vinieron, ya con contrato en mano, para que les llenara un Thornton de 25 toneladas, pero le dijeron, no, no, es que no me comprometo tanto, porque la gente, todavía no tiene esa costumbre, de sembrar como estoy sembrando yo, y yo, yo no puedo hacerles ese contrato, no tengo capacidad para eso. Exactamente. Para lograr esa clase de productividad, o sea, esa, esa riqueza en el suelo, ¿cuántos años estuvo? ¿Cuántos años lleva trabajando? Por ejemplo, hemos hecho estudios, de que por ejemplo, una tierra bien contaminada, nomás metiéndole de Pérez, unas, de 20 toneladas, de 10 a 20 toneladas de composta, se recupera en 5 años. En 5 años. En 5 años. Pero ya con, con bastante urea y así, Sí, sí, o sea, que. Sin urea, no, no, o sea. Porque es nada más con composta, ¿no? No, pero me refiero que la tierra está acostumbrada a eso, a la urea, o sea, para regenerarlo. Sí, si es lo que. Animal, caca de animal y todo. No tanto, porque, ahí puede haber pros y contras, si le echa, en este caso, la pura caca, puede hacer este, el suelo ácido, o lo puede hacer alcalino, dependiendo. Sí. Entonces, ya composteado, ya no va ni ácido. Ni a uno ni a otro. Va neutro, donde se ocupa que el maíz se desarrolle. Claro. O sea, que si, que si metes el excremento de los chivos o los vacas, y le metes lombriz, ya después de que lo, pasa un tiempo, ya está apto para ponerlo. Sí, claro. ¿Cómo cuánto tiempo debe de pasar, para que se compostee bien? Todo depende del método. ¿Con lombrices? Con lombrices de Peris, unos dos meses, tres meses, unos tres meses ya. Ya está bueno, sí. Es la californiana que usa, no? La californiana, sí, la roja, sí, es la que se usa por estos meses. La más rápida, no? Sí. No directamente el istiércol a las lombrices. Directamente no, porque también las puede matar por lo ácido que está ahí. Tiene su corazoncito, pues como llenarlas de caca y te va a traer esa caca. porque no está también composteado, composteado, pero sí este medio composteado para que lo puedan digerir las lombrices. Claro. Y para que empiece a ablandarse y todo eso. A ver, la pregunta que mantiene en discusión a toda la gente, ¿cómo la responde usted? ¿los cítricos les gustan o no les gustan? A la mitad de la gente se les encanta, y entonces dicen, odian las cáscaras de cítricos a las californianas. Sí les gusta, pero no, no, no en exceso. Porque es que las mata, ¿no? Ya empezó la discusión otra vez. Sí, o sea, pero es que, por ejemplo, yo las que tengo, sí les echo dos, tres. Sí, poquito, pues. Es por ejemplo, como cuando ya me está saliendo a Caris que le meto limón, que al rato ya no aguanto la muela porque ya la tengo destemplada y todo, entonces las lombrices va a ser lo mismo. O sea, poquita cantidad si se la comen bien y todo. A lo mejor ya echándoles más, o se hacen adictos a eso, o de plano, pues mejor se esconden para no comerse eso. pero de que yo sí les doy, yo sí les doy. Nosotros teníamos, empezamos allí, ¿te va? Quisimos iniciar una cama, una, 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 una lombricompostera, una lombricompostera, ajá, y este, y parece que fue el exceso de, de verduras ácidas, de zanahoria, de mango verde, de zanahoria, y un de repente desaparecieron. Sí, por lo mismo, no nos quedó ni una. Por lo mismo, de que, o sea, o no les gusta el alimento, y qué hacen por ahí. Parece que hubo exceso, porque yo vi que había bastantes, huesos de mango ahí. Sí, para eso también, no echárselo directamente, sin también dejarlo medio compostear. había que dejarlo. Entonces también más. Antes de echárselo. Antes de echárselo. No, ya. Sí se le puede echar una que otra así, directa. Un poquito. Pero no también ya en exceso, porque. El exceso es el que más. Pues sí, de por sí no tienen dientes, y luego le da unos cosas duras, pues como se la comen. Sí, pues en pocas palabras. Qué razonamiento tan. Claro. O sea, tan lógico. Si yo quiero comerme, pues ese maíz así, pues no. No. Entonces. Exactamente, lo remojo, lo cozo, como no está más. O sea, una precompostera, para antes de echárselo a la zona. Exactamente. ¿Cuántas variedades de maíz tienes? Yo ahorita, tengo registradas 16. 16. Ajá. ¿Y ahí hay infraestructura que tengan más de esas? Aquí, aquí en el pueblo no. Ya nomás, por ejemplo, en el Cefas, ahí sí tienen 44, 46. Ajá. Ajá. La provincia que va a hacer exposición en el Tardo. El 19 y 20 de noviembre. Uy, no voy a estar. Por lo regular el 20, el sábado y domingo, por lo regular el domingo es cuando se hace el intercambio de semillas. Pero todo el año. ¿Es un intercambio? Todo el año es eso. No, no, no. Nomás la temporada. Nomás ahorita en 20 y 22. Cuando ya cosecha, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nomás cuando ya se sacan los maíces. Ya que se levanta la cosecha. Sí. ¿Es tipo trueque o es así como venta? Ese es trueque. Ahí es trueque. Es trueque. Ya, por ejemplo, hay otros tianguis que nos invitan y ya ahí sí los ponemos a la venta. Sí, ahí hay que... Para que haya diversidad en las... Y es que también, por ejemplo, a uno de productor no le conviene nomás estar regal y regal y regal. Ah, no. Porque también tiene unos gastos. Ajá. Que tiene que uno, de una forma u otra, pues, sacar para... Sí, sí. Para volver a seguir. Exactamente, sí. La variedad más temprana que tú conoces, ¿cuánto tiempo tarda en dar fruto desde que...? Mira, esa vez, por estar yo en la mesa de... Cuando estuvimos en el intercambio, vinieron unos... No me conocieran de Tonalá o de Nayarit. Pero traían un maicito, así, la mazorquita, delgadita, como transparente. Y esa no la he cultivado. Pero ahí mencionaban que era cuarenteño. A los 40 días, ya había elotes. Ay, Dios. Sí, 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 sí. Entonces, también es una... Bueno, como te digo, no tuve... No me tocó la chance de intercambiar esa mazorca, de ese maíz, pero es el que conozco, pues, que más rápido. 40 días. Como la calabaza era. Como la calabaza, el frijol. Yo creo que tendría que ser muy alta esa, ¿no? No, es chaparrita. De hecho, no lo traje. Tengo un tipo de palomero. Sí, sí. Un palomero también, ¿no? Sí, y es chaparrita también la milson. Sí, lo digo porque, de repente, muchos no tenemos donde cultivar. Exacto. Más bien, en las azoteas. En las azoteas, sí. Entonces, a veces, yo intenté poner en unos guacales. Ajá. Y, pues, sí, más o menos se dieron, pero estaban muy altas. Y, entonces, no. Es que todo depende de la variedad. De hecho, por ejemplo, ese de a medias, el blanco, Ajá. Ese ya fue, dicen por ahí, ese ya se... no salió al que yo eché, porque yo eché un rosa veracruzano y el maicito. Pero ahí, por ejemplo, también le echo la culpa que está... está una calle y está una lámpara y día y noche tiene luz. Entonces, tanto la luz no le permitió colorear y la milpa creció en exceso porque tuve que subirme a una escalera de tres metros para poder cortar las mazotas. Ay. De que están... Ay, cari. Ajá. Pero yo le echo a que está cerca la lámpara. Entonces, día y noche tuvo luz. Entonces, ¿qué hace la plata? Se fue creciendo. O sea, no la dejé de... Pero es luz artificial, ¿no? Sí, es luz artificial, pero como quiera y no. O sea, es luz. O sea, es luz. O sea, es luz. Con esa acción, elevas la cantidad de maíz que se produce por hectárea. Un ejemplo, si te producías dos toneladas, ahora te produce dos y media. ¿Con cuál acción, perdón? Con la de la lámpara. No, no, no. Sí, pero no es recomendable. Porque, por ejemplo, en este caso, perdió el tono de color. No, con la de la lámpara. Es como la noche buena. No, es como la naturaleza. Pero, por ejemplo, si no tengo animales, ¿para qué quiero la pastura? Sí. Para hacer composta, ok. Pero como tengo demasiada, ok, a lo mejor puedo hacer composta para vender. Pero en este caso, como mi pedazo no es tan grande, o sea, yo lo que quiero es las semillas ahorita seguirlas trabajando. Pero ya, si en un hectárea, sí es reditable eso. Pero ya la línea del color, o sea, ya no me va a salir igual. La noche buena, por ejemplo, yo trabajé en un invernadero y para que pinte, porque pinta las hojas, no pinta la flor. Sí. Teníamos que taparlo de día con hules negros. Y ya llegando el tiempo ahorita, si no vemos que pintara, entonces ahí van los fertilizantes, los químicos, para que pinte. Es una acción como natural, no sé qué. Para que salga. Para que pinte. Entonces el maíz, de esa experiencia tuve, de que ese maíz, por la luz, no... Cambió el tono. Cambió el tono, sí. Sí, porque de lo que se trata es que si lo orgánico, eso es sostenible, tiene buen precio y se vende, pues entonces no cambias los agroquímicos que dañan, por decirlo. Sí, claro. Sí, yo no cambiaría. Y por ejemplo, en este caso, a lo mejor algunos... Aquí lo que se trata es de hacer el ciclo completo. Por ejemplo, ahorita ya hay mercado para lo orgánico, pero anteriormente, o sea, hicieron un tianguis y donde íbamos y así como íbamos nos veníamos. Entonces, ya tenía uno que ponerle de su bolsa para el transporte, para el acarreo. Entonces, oye, pues qué está pasando pues. Afortunadamente, somos más redes cada vez. La gente está tomando conciencia ya de lo bueno. ¿Dónde andan vendiendo el orgánico? Está ahí en el Club de Leones. Ah, en el Club de Leones. Algo así, ahí es el que... Pero ahí es porque... ¿Estás chiquito ahí? Sí, pero por ejemplo... ¿Qué venden ahí? Verduras, es lo que más... Ah, las verduras. Las verduras. Ya en este caso también nos invitaron para productos naturales, para... para diferentes cosas, tratándose de natural. Pero anteriormente, como les decía, así como íbamos, nos veníamos. Por eso, bueno, en este caso nosotros dejamos de ir porque, o sea, desde aquí hasta allá, pues, y luego pagar sitio y todas las cosas. ¿Qué? O sea... Allá en Unión de Tula lo que hicieron una cooperativa de tostadas, tostadas con maíz euránico. Sí, sí, claro. Y no se dan abasto nada más para la demanda de Unión de Tula. Sí, sí, sí. Y la verdad, les sale muchísimo mejor vender el maíz, digamos, transformado en tostadas. Sí, claro. Dale el valor agregado. Porque estaban diciendo, bueno, ¿y por qué no traen tostadas para vender acá o a Alajara? Dicen, pues, no nos damos abasto aquí en el pueblo porque la gente ya identificó las tostadas y tienen otros tostadas. Claro, claro. Para eso, por ejemplo, allí en ese pere de productores consiguieron un restaurante orgánico y por ejemplo a los de verdura y eso, sí les va bien porque lo que no se les vende el restaurante orgánico se lo llevan y todos se los comen. ahí ya los productores de hortalizas y eso ya no tuvieron pérdidas. Sí. Lo que también hacíamos era intercambio ahí entre los mismos compañeros. ¿Sabes qué? Yo no traigo zanahorias y tú traes esto, o sea, entre los mismos pero aquí ya vamos y no traes y se les regresa. Para el sistema agroecológico este de los 16 por 16 ¿se podría hacer en una ciudad? Lo digo por esto, por los animales. ¿Qué animales tienes? Yo ahorita no tengo animales pero por ejemplo sí se podrían implementar unos borregos, unos chivos que no son de buen tamaño y para cerrar el ciclo. Para cerrar el ciclo, sí. ¿De otro modo tendrían que traer eso de...? Sí, por ejemplo, el estiércol yo ahorita lo estoy consiguiendo de algunas caballerizas. ¿Gratis o cómo? No, lo cambio por la milpa. O sea, en este caso ahora que lo has hecho por la pastura se los cambio. O sea, se los doy para que se los den a sus animales y ya yo me traigo lo que les he hecho. O sea, ¿qué porcentaje de lo que...? Pues es como... Igual, o sea... ¿Como un tercio para obtener el estiércol que se requiere en el ciclo? No, es... Yo pienso que casi es al 100. O sea, dar casi toda la producción por el estiércol? Bueno, no toda, pero por ejemplo si me traigo dos camionetadas, por ejemplo, sí les llevo dos camionetadas también de... Dos camionetadas. Mita y mitad. Sí, sí, por eso le digo que casi es al 100. Pero una camioneta sirve para los 16 metros. Yo pienso que sí. O sea, todo lo que se produce va en comprar estiércol, no, intercambiar estiércol para el mismo... Pero entonces no entiendo ahí... nada más la pastura. Sí, es que por ejemplo, yo la pastura o la hago composta o la intercambio para el estiércol. Pero ya no estoy desembolsando. Entonces ya por ejemplo, el estiércol en este caso del amigo, a mí me sirve para las compostas y para nutrir el suelo. El palimental es animal. Exactamente, yo la pastura que le doy es para... Ahí se está cerrando el ciclo. Claro, pero tiene que haber excedentes de... No, no, sí, claro. De maíz, ¿no? Si todo el maíz que se obtiene, se le tiene que dar para obtener la camioneta de estiércol. No, no, es la pura... Es la pura... La paja, ya, claro. No, yo entendí que era la... Sí, sí, yo entendí. No, no, el maíz no, imagínese de por sí... No, pues es que estoy oyendo hablar de tostadas y todo dije... Estamos rescatando los maíces, si no para eso... No, pero sí han de querer un poquito de maíz también, Claro, claro. Pero no es... Por eso decía cuánto de semilla. Pero bueno, ahí es lo de menos. Hay unos productores que sí lo hacen, pero los esos que tienen... El convencional. El convencional. Sí, sí. La semilla mejora eso. En lugar de esperarse a que salga el maíz, muelen con todo elote. Es que es otra ventaja. Lo encilan y eso es comida para el ganado. Es otra ventaja y es una forma más de sacar dinero más pronto. Porque, por ejemplo, ahorita lo cortamos, lo dejamos que se seque y en cuanto se seque se mueve para la pastura. Como hay muchos productores de leche o que ocupan... Para el ganado. Que ocupan de alimento, lo compran rápido. En cambio, si me espero a que los... los que están este... comprándome el maíz, porque aquí tienen el sistema de que hoy cosecho y me lo pagan hasta que les da su regalado de ganas. Entonces, de por sí son dos mil, tres mil, cuatro mil pesos lo que me van a regresar y luego me lo dan hasta que se les hinchen. No, pues no. Eso no tiene caso. No tiene caso. Por eso están haciendo las pasturas con todo y maíz, con todo y todo. Una pregunta me llamó mucho la atención el naranja que decía el rojo que el dulce, sí. Lo que pasa es que los gringos se llevaron de aquí... Yo entiendo, ¿no? Digo, de leer cosas que... Se llevaron de aquí un maíz que luego utilizan allá para hacer hasta plástico, ¿no? Y aceites y... Es un maíz para uso industrial, para usos industriales. Pero ese maíz no se come. Es casi hasta tóxico. Es el mentado casi transgénico. Casi, sí. Ese sería como el... 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 Digamos, la variedad que utilizaron para hacer ese otro. Este es el... Pero este sí es comestible. Sí. Este es puro natural. Este también, por ejemplo, es criollito y de la misma semilla. Yo vuelvo a... A sembrarlo. En cambio, aquí estuvieron unos productos... Unos vendedores y estuvieron ofreciendo del que venden por ahí en... En las ferias o no sé, un maíz amarillo extra dulce, le nombran extra dulce. Y estuvieron vendiendo semillas a mil pesos el kilo de semillas. Uff. Mil. De la mentada singenta. Pero es de ese maíz que dice que de Estados Unidos amarillo extra dulce. ¿Qué hicieron? Se robaron, por ejemplo, genéticamente la semilla, ya la mejoraron, la transformaron y ya no la venden cara. Es lo que hacen. Sí. Nomás la mejoran para sus conveniencias. Lo que hacen ellos, como tienen dinero, la registran, la patentan. Y uno como, pues está uno ahí nomás tratando de sacar las semillas, no puede hacer uno eso. ¿Qué pasó con los chinos que querían patentar el nopal y a la Virgen de Guadalupe? No sé qué tanto. No, pero sí tienen el copyright de la Virgen de Guadalupe. Entonces imagínense, o sea, y uno de mexicanos, ahí luego, ahí luego, y sin dinero, pues ¿qué hace uno? No con menos. Mañana sí. ¿Verdad? Entonces llegan los potentes y los ricos, hacen y deshacen y a nosotros los dejamos. Todos estos han crecido en sistema milpa, ¿no? Sí. ¿Con quelites? ¿Cuántos quelites? Bueno, yo ahí nomás dejo casi lo esencial. Yo nomás les dejo frijol, pero todo es, por ejemplo, a mano. Calabaza, epazote, huiclacoche, todo eso, Es que como mi pedazo es pequeño no le puedo meter calabaza, porque por ejemplo si meto dos, tres matas de calabaza al rato ya no puedo como los fertilizo ¿cómo se les nombran? ¿A mano? Sí, pero se me fue la palabrita. ¿Foliarmente? Foliarmente, exactamente. Entonces tengo que andar arriba de las milpas mientras se pueda y por surco, por surco. ¿Qué es foliarmente? ¿La hoja? ¿Has percado o la hoja? Es la hoja, en vez del suelo es a la planta. A la planta que le eches a tu pantalón el agua. Ah, le lo rocio. El rociador. Entonces, si me toca la basa la mata en un ratito crece y ya no. La invade, ¿verdad? Exactamente, sí. Oye, yo tengo una duda con respecto a que estamos aquí todos. Hablamos mucho de compósito, hablamos mucho de, por ejemplo, del estierto del ganado, pero, así como tú dices el volumen que tenemos de animales, como tenemos también el maíz, como tenemos las variedades ya muy diferentes, ya no originales, ¿qué sucede con el estierto que va contaminado con toda esa pastura que le da? ¿Qué está pasando? O sea, yo aquí, no sé, pero yo tengo el interés de saber. Pero, para eso, para eso es el composteo. Sí, pero en otros lugares, por ejemplo, otra vez vuelve al ciclo de ellos, esa misma composta que ellos sacan del ganado, la vuelven a meter ahí entre paréntesis, porque muchos no, ¿verdad? Muchos van a otro lado. Sí, claro, pero por ejemplo, con nosotros, las compostas rápidas que hacemos, en máximo dos meses, un mes y medio ahí están, la temperatura llega a subir hasta los 60, 70 grados, entonces ahí mata gérmenes. Pero en el caso de ellos, ¿qué sucede? ¿qué está pasando? O volvemos otra vez al ciclo. Bueno, pues es que... Nosotros estamos consumiendo la tortilla, estamos consumiendo los elotes de ellos, porque... y ahí le va a peor cosa, los acaparadores de aquí, de México, a los productores, en este caso, por ejemplo, de aquí de San Juan, se los compran, los acaparadores. Como está, como hoy, este año, que fue buena cosecha, todos ya les están brillando los ojitos. Pero, ¿qué hacen los acaparadores? Lo venden a Estados Unidos, el maíz, a China. ¿Por qué? Porque es de mejor calidad que el de ellos. No queremos. Son vendedores. Para eso, como al gobierno de aquí, este, no, supuestamente no tiene para alimentar a los mexicanos, venderles maseca, venderles... ¿qué hace? Basura. Trae de sus maíces. Basura. De hecho, simplemente trae de Estados Unidos con el que engordan sus animales. Es lo que nos venden en la maseca. Entonces, ahí, pues también, en los gobiernos, pues es como dijo Rojo, ya es una mafia que vais... Pero además está bien raro eso, ¿no? Porque engordan con maíz, este, amarillo. Sí, amarillo. Y el que usamos para las tortillas es maíz blanco. Entonces, ¿qué será maíz amarillo pintado de blanco o qué, no? Pues es que ya hay también ya las químicas que les echan. Ajá. Ya también todo eso va derivando. Digo, es el tipo de cosas que uno se pregunta, pero no sabes. ¿Qué será el 80% de hacer maseca, no? Pues yo pienso que sí. En la masa se pueden consumir las maseca. Por ser blanca. Sí, sí, sí. Aunque sea maíz amarillo. Pero ya no tiene uno la seguridad de que es maíz blanco de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? No tiene uno esa seguridad, sino que dices que será maíz pintado. Es maíz china de donde quiera, menos de aquí. Yo en este caso hasta apenas este año sembré una hectárea. Metí tres variedades que no las tengo aquí, esas todavía no las he cosechado. Pero por ejemplo, como todo es manual, mi milpa está amarillita, está, o sea, como ya es grande y todo a mano. ¿Cuántas personas no trabajan? No va la familia y yo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Fuimos cuatro, como dos semanas y después no más yo solo todo el tiempo. Entonces prácticamente me ganó el temporal. Pero para eso unos vecinos desde que siembran ya le están poniendo su químico. En ese rato lo bañan el suelo para que no nazca zacate. Ya va la milpita así y le dan otra bañada al suelo para el zacate. Ya está por acá y otra bañada y otra fertilizada. Están matando. yo este con asadón a mano había vez que él me podía parar. La hierba y pues mi milpa y toda chiquita toda. O sea, ahorita no tengo exactamente el dato. cuánto levantaste pero por ejemplo yo sé que ya lo que me voy a comer está limpio. Y no todo es para ti lo venden. En este caso mi mamá vende tortillas. Entonces ella también es ahí dejar maicito para en vez de comprar el maíz pues ya en este caso lo venden a otro precio más bueno para ti o lo venden al precio convencional de la tortilla. No, ya es otro precio. Ya un precio que te conviene más. claro. Y en este caso ya por ejemplo lo que mi mamá gastaría de maíz y ahí desde ahí ya sería como quien dice algo redituable. Sí, porque ya sería como una alcancía. Sabes que mira sácalo del maíz lo que estás comprando normalmente es como una alcancía. Y ya se vende transformado en tortilla. Exactamente. Ahí en Guadalajara. Ahorita no vas aquí. Pero se vendería sobre precio en Guadalajara si se venden. Allá si lo compran, ¿no? Sí, claro. De hecho por ejemplo ah pues ahí en el Club de Leones al siguiente domingo del 20 de noviembre va a ser una feria o no sé cómo le nombrar una exposición gastronómica derivado de maíces. En la feria de productores. Ajá, en la feria de productores. Entonces ya nos invitaron a llevar este tanto maíz como tortilla. En este caso aquí en mi casa estamos haciendo el pipián que es derivado del maíz. Ajá, el pipián que se hace de maíz y semilla. ¿De calabaza? De calabaza. Maíz y calabaza. Rico. El verde. Pero en este caso nosotros para para no meterle animal porque hay un animal le estamos metiendo camote del cerro. Y hasta ahorita nos ha funcionado. ¿De quién lo extrae? Ajá. ¿De camote del cerro? ¿Del camote del cerro? No, no, pero en trocitos va molido ahí. Sí, chistoso. ¿O sea, ves de carne? Los pedacitos de camote. Ajá. Y nos ha funcionado muy bien y les ha gustado a la gente. No, pues al saber rico. Y entonces ya también por ejemplo Paye que es el que anda organizando eso. ¿Pero el camote del cerro es costeable? Tampoco es barato el camote, bueno. ¿Aquí hay mucha? Sí, pero está lejos. Sí, pero es costeable me río por el trayecto. Sí, es costeable porque ahí le va. Yo he ido a sacar y me traigo hasta una cubeta póngale en un día en un día me traigo de 10 a 15 kilos más o menos. Yo lo que hago aquí como hay mucha competencia y como la gente no quiere salir de aquí del pueblo lo malbaratan. Sí. Entonces yo lo que hago es me voy al municipio y de 70 pesos no lo bajo. ¿El kilo? El kilo. ¿Y todavía si no hacen el molde el tiene mejor precio? ¿Por qué no siembra camote de cerro? ¿Tengo? ¿Se puede segurar? La pregunta obligada. Sí, ahí en su propia casa tengo y ya cosechamos este año. Bueno, y ya que estamos en eso también y usted que convive con luego no, usted que convive luego con oaxaqueños y veracruzanos una de las cosas a mí me sorprende mucho que se sale uno de Jalisco y y el la coche está en todos lados ¿no? No hay señora haciendo quesadillas que no te ofrezcas sesos cuiclacoche, flor, todo eso y aquí en Jalisco no se come casi no se come hasta hubiera desaparecido del menú en los mercados y así y una lata de cuiclacoche cuesta 70, 80 pesos una latita así chiquita ahí en el super o sea si tiene un alto valor así como o sea se ganaría bastante porque no se cultiva aquí lo que pasa bueno en este caso de hecho es una propuesta de rojo para el próximo temporada de lluvias es por ejemplo ahorita ir a las parcelas y recolectar este se inocula ese me imagino para tener las esporas y para la próxima poderlo producir pero también por ejemplo por ejemplo aquí en Jalisco o sea la cultura en vez de ir para arriba va para abajo entonces ya por ejemplo los que se dicen vegetarianos en vez de buscar todo ese tipo de alternativas o sea se están yendo hasta por lo del super pero ¿de dónde viene lo del super? o sea lo más que hicieran esa pregunta ¿California? o algo así o sea simplemente cualquier verdura está procesada químicamente que ellos supuestamente se sienten vegetarianos y toda la cosa y pues a lo mejor uno si tiene cuidado pues de lo que consume pero otros no por ejemplo como ahí en la casa este mi abuelo y mi bisabuelo siempre verdolagas quelites flor de calabaza huitlacoches todo lo derivado de la parcela a comerlo ya claro uno acá de jodido pues la carnita de puerco cada semana o cada 15 días dependiendo aunado aunado con eso pues ya dicen por ahí hace uno sus fritangas pues son riquísimas ahorita que dices esa parte cuando el maíz lo vende tu mamá con tortillas ahí venden los recetarios para utilizar todo lo que tú produces no 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 porque a ver tú me vendes el maíz y las tortillas y reservar todo lo que le acostumbre el uso pues entonces le das la receta para yo utilizar todo lo que tú produces se podría pero por ejemplo hay gente que no le interesa reproducirlo a la gente que le interesa si si dárselo su receta pues si claro pero no la tienes todavía no entonces si nosotros nos ofreciéramos hacerte el recetario serían dos dos cuestiones nosotros para nuestra biblioteca y tú para que lo utilices comercialmente si estaríamos hablando de una propuesta de ese tamaño si se puede si claro que si de hecho aquí en el municipio también seguido vienen los de turismo y andan queriendo hacer eso una recopilación de los de las comidas típicas de los pueblos de la receta de la abuela si entonces ya por ejemplo se acercaron con mi mamá y le dijeron que si le podría en este caso igual hacer el recetario para el municipio y no sé qué pero también siempre y cuando también no lo quieran para por allá uso convenenciero pero si eso así si se puede si se puede hacer si porque nuestros métodos de investigación es ir de cada región de cada huerto oye que produces y luego el recetario para que tú 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 si lo explotes esa parte al menos a mí se me interesaría que lo preserváramos y luego hasta filmarte cuando están haciendo las tortillas y luego cuando están haciendo la receta porque así se hace un mini tutorial que te sirve a ti para tu familia y a nosotros nos sirve como documento si se puede hacer y entonces ¿cómo te localizamos? pues por teléfono cuando buscan aquí ¿cuál es? 33 33 14 14 30 20 90 95 90 ¿qué? 90 95 90 95 ¿y tú? ese quién cárgalo ese quién la reunión está del 20 y del 21 ¿en dónde es? en el salto exactamente el lugar no sé nomás queda donde subir la ubicación por por las redes sociales para poder para poder ¿quién está organizando los del salto de vida? los del salto pero en este caso los de la raza que están Jaime Morales y ellos los de la raza son los que están detrás de todo eso también el gato ven ahí Miyuki porque Miyuki está muy cerca también de ahí de hecho por ejemplo a nosotros como invitados quedamos de vernos por ejemplo las 8 ahí a la entrada del salto para irnos en caravana más no sé por ejemplo ya los que no puedan llegar a esas horas no sé exactamente el lugar y van a ser los dos días los dos días sí de hecho los eventos del encuentro del maíz son dos días sábado y domingo y hay pláticas sí claro por ejemplo todo el sábado es de puras pláticas y al que no le guste se va a aburrir pero ya el que le interesa al contrario sale emocionado y el sábado en la noche los indígenas que vienen de fuera hacen una ceremonia para la bendición de semillas y ahí hacen su rituales muy bonitos ellos se quedan ellos se quedan ahí sí es a los que hay que brindarles alojamiento y ya al día siguiente también en la mañana por ejemplo donde me ha tocado a mí es recorrido por las parcelas o por las huertas dependiendo donde hayas ido y ya un rato también es como de plática y luego ya el intercambio de comidas y ya la comida y ya es el cierre porque es el domingo pero se hace muy bonito y para el de hecho ahí por ejemplo el 20 lo dicen los de la raza quien se avienta para para hacer el anfitrón el próximo año y la idea de rojo y la mía es aventarnos nosotros para hacerla el próximo año aquí celebrando el 400 400 aniversario de la fundación del pueblo empieza el 27 de diciembre y termina hasta el otro 27 de diciembre del 2017 cumple sus 400 años el templo y queremos va a ser todo el año celebraciones pero ya en esa festividad queremos también meter el encuentro del maíz aquí para cerrar casi con broche de oro y en este caso pues también ya como le estamos dando casi resguardando las semillas que ellos nos están facilitando pues también como que sea una forma de pues de pagarles como quien dice o sea van haciendo un banco vivo de semillas exactamente y es mejor que tenerlo ahí enlatadas porque realmente estas se van adaptando a los cambios que va bien exactamente y al igual por ejemplo para almacenarlas a lo natural que les ponen para que no se les pique para empezar las ponemos a solear que no tengan nada de humedad secarlas secarlas lo que es al 100% ya una vez es en frascos de vidrio es lo más recomendable poner capas de eucalipto de tecata o de hoja de hoja de hoja seca de hoja seca molida o así o así no más la hoja seca que vaya en capas como en cama en cama se pone ya el maíz se ponen unos dientes de ajo y se le pone poquita cal también por si llevara humedad la cal que absorba la humedad y es como los mantenemos de pérdiz me aseguro de que esa semilla al siguiente año para asegurarla ya la planta ¿y está tapado el frasco? sí herméticamente ¿la sombra lo guarda? así que no le entra aire porque si le entra aire empiezan ya los animalitos o el mismo aire lleva humedad 16 por 16 produce alimentos como para ¿cuánta gente? pues mire por ejemplo ahí este año sembré 8 variedades de frijol ahí en el mismo pedacito donde siembro el maíz y estuvimos comiendo como 3 4 meses frijoles ¿cuánta gente? como una 6 es bastante entonces o sea no lo digo porque ahorita el tema de la distancia de no llevar de muy lejos los alimentos es algo que se paga en el precio en el precio en sobreprecio entonces una idea al menos a mí se me ocurrió la idea de un huerto restaurante o de un restaurante huerto pues o sea tiene uno el huerto aquí y la gente tiene la seguridad de que la lechuga y la o hasta uno mismo puede ir uno a seleccionar exactamente y ahí está el restaurante pues y entonces pero ahí estás dándole inmediatamente en el punto le estás dando valor agregado ¿no? sí este dos de huiclacochi casi casi digo esto es una exageración pero si con epazote o sin epazote con epazote entonces vas casi casi y lo tomas y eso eso es este es decir como de mentalmente eso genera muchas cosas en la gente ¿no? incluyendo el que paguen más pero al mismo tiempo estás este dándole valor agregado al huerto por eso preguntaba pero si es un restaurante en un restaurante hay un flujo muy grande de gente ¿no? tan pronto se para unos de la mesa ya llegaron otros entonces ahí estaría entonces un huerto pues no le podría dar abasto a un restaurante muy muy activo ¿no? pero digo es una idea pues pero qué tal que son no sé varios niveles o qué sé o si si es vertical o se eleva la producción de alguna forma en el poco espacio que tienes o solo algunas cosas no sé ¿no? es que todo es cuestión de planeación a lo mejor este en poco espacio ya bien planeadito puedes organizarte y puedes sacar mucha producción ajá pues listo ¿dejamos aquel o qué? no pues no se han tal vamos a hablar para que nada empezando pongamos unos cuantos modulitos y vean cómo se hace y ahí pues estás haciendo las cosas como se aprende ¿sale? sí dejamos los maízes aquí ¿verdad? creo que sí dejamos luego empieza a echar latín y el maracuyás el tomillo tomillo es para la birria fíjense nomás ya está enraizando chulada tomillo para el maracuyás aprendan niños, maestros, etc de muchos tipos de hortalizas y hay un pasillo de unos 50 de aquí a Kira y están alineadas todas las estacas entonces aquí si se puede le damos un pasito con este motocultor y lo dejamos para el puro tiro luego si puede entrar aquí la tierra está un poquito pelmazada porque es un poquito más arcillosa pero ya está súper grandita a patada no, no hay ni una piedra a patada los huaces surcos entonces aquí están a 4 o 5 metros no, pero espérate para que cada quien le dé una patada y aquí este otro módulo este otro módulo es como de 4 o 5 metros 4 metros entonces es lo mismo enfrente y acá vamos a hacer lo mismo y de aquí estos son maracuyás ya miren ya están sembrados ya están plantaditos y eso esta es una línea entonces vamos a hacer mínimo vamos a hacer una línea aquí donde va hasta este, este, este se trata de hacer una cerca viva no? no es una cerca viva es una línea que se llama por espaldera que es como el cerco que está aquí y ahí tengo el alambre para hacer el cerquito y ahí se va a enredar la planta entonces ahí van los sistemas pero ahorita ahorita lo que hay que hacer es derribar esto para que a ver si entra la maquinita mínimo allá está blandito aquí no sé si lento porque es motocultor pero todos vamos a ver si no se puede que va a hacer esa herramienta perdón el motocultor como se dice motocultor ahí viene que va a hacer que hace va a flajar la tierra flujarla para facilitarnos a planearla nosotros venga vamos a hacer uno ver ya vieron como está vamos a hacer a ver saluden a las cámaras hola que tal mira vas a ver la filtración que hacen aquí ven como se está filtrando va a ser una noria que interesante y pues a raíz de eso nos dimos cuenta o un ojo de agua es lo mismo quizás bueno en realidad es una zona donde el espejo del agua o el nivel del agua está muy muy en la superficie entonces lo que se hace es hacer una cavidad para que se junte el agua y entonces se pueda pues regar con cubetas ¿no? el plan es que de aquí se vaya a un pinaco y después se pueda regar por gravedad ¿no? claro ahí ya a ver Beatriz Beatriz explícale al mundo que estás haciendo con esa máquina y por qué estamos excavando un poco primero ¿qué es eso? ¿cómo se le llama? es un motocultor ¿motocultor? motocultor ¿y qué te propones hacer con él? nomás una aclaración del motocultor hace el trabajo en horas bueno o sea más bien en un día de 40 hombres o mujeres en este y de como unas 80 mujeres lo que tenemos aquí abajo son unas aspas entonces estamos aflojando la tierra para que las las raíces de las plantitas puedan crecer un poco más rápido y producir alimento así ya bien gracias 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 Gracias.